De César Vallejo, el poema, Piedra Negra sobre Piedra Blanca. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy. Jueves será, porque hoy jueves que he proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mar. Y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a ver que soy. César Vallejo ha muerto, le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro también con unas hojas. Son testigos los días jueves y los huesos húmeros. La soledad, la lluvia, los caminos. Gracias. La soledad, la lluvia, los caminos. Gracias. La soledad, la lluvia, los caminos. Gracias. La soledad, la lluvia, los caminos.